Lo que sí que es verdad y es una realidad, sí que le ha venido muy bien. Ha ayudado muchísimo a Rafaela Maya, que es lo que hay que aplaudirle. Rafaela Maya también le ayudó muchísimo para atraer a gente para todos sus conciertos. A pesar de que ahora me dicen que la relación tampoco es la mejor, pero bueno, en cualquier caso... Él está triunfando en Malverde, que también eso hay que aplaudir. Carla, tú capinas. ¿Tú crees que le ha ido mal a Roberto? No, claro que no, chica. Por favor, si es súper querido en el regional mexicano. Yo lo que quería era platicarles de Rafa Maya. Ya ven que le ayudó a salir del problema de las drogas a Rafa Maya. Y Rafa Maya, pues imagínate, ahora en su regreso a la televisión, lo entrevistó la revista Ola y le estaba preguntando ¿Cuál fue tu mayor de Sofía ahora que regresaste? Y él dijo, uy, si supiera, las noches en vela con el ojo pelón, pensando, ay, Dios mío, todavía seré bueno, ya me habré oxidado. Pero bueno, evidentemente hemos visto que está mejor que nunca. Igual de guapo Rafa Maya. Y fíjate que además dice que está disfrutando mucho su personaje en Malverde, que es Teo Valenzuela, que es otro de los bandidos que anda con Malverde. Y luego recordó esta anécdota, porque en algún momento en el Señor de los Cielos, Aurelio Casillas, le rezaba a Malverde. Y eso hizo que él se acercara a la capilla allá en Sinaloa y dice que ya le cumplió dos milagritos. ¿Qué vale serán? Aquí ya tiene novia. Bueno, a mí me tocó ver esa escena de Rafa Maya en Malverde y déjenme decirle que estuvo candente. Sí, la verdad, y se ve guapísimo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!